Estoy cuadrando, pues ya. ¿Sabes, mi amor? Besito. Chócala ahí. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Estoy acá. Yo, antes de ir para el Sabelo Todo, tengo por aquí a mis amigos. Usted me tiene un regalito para mí. Este es para mí. ¿Cómo tú te llamas, mi amor? Mi va a ver todo el ajoyo. Eso es. Gracias, mi amor. Tengo el chocolatito por aquí. Tengo por ahí. Tenía algo por allá. Déjame ir por allá. Déjame ver cómo llego por aquí. Déjame ir por aquí. Ajá, si tengo la nena bonita acá. Aguántame por aquí, mi amiga. ¿Cómo tú te llamas? Sofía. Sofía, ¿y cuántos años tú tienes? Siete. ¿Y ese regalito es para mí? Sí. Déjame ver. Ábrelo. ¿Lo abra? ¿Yo lo abro? Dale. ¡Echa! Gracias, mi amor. Un besito. Besito. Gracias, qué lindo. ¿Está por aquí? Hay que ponerla a competir en lo del frosting. El frosting. Hay otro más. Ah, por allá. Déjame ir por allá. Ahí estamos en vivo. Estamos en vivo. Ahí por aquí. Estamos por aquí. ¿Cómo estás, mi amor? Este es para mí. A ti, rellenos de panas. ¿Rellenos de panas? ¡Ave María! ¡Rellenos de panas! Yo te los guardo. Gracias, mi amor. Un besito. Gracias, mi amor. Los rellenos de panas. ¡Qué rico! ¡Ave María! Me los voy a llevar para las piedras. ¡Ay! Los rellenos de panas. Guárdame los chocos, ¿está bien? Y ahora sí nos vamos para el Sabelotodo. Dímelo, J.D. Se ven cara a cara nuevamente. Kevin y Gabriel buscando el nuevo Sabelotodo de Puerto Rico. ¡Rico gana! Bueno, ahora sí, Gabriel. ¿Todo bien, Kevin? ¿Estás bien? Súper bien. Vamos a comenzar. Comenzamos los dos, ¿verdad? Sí. Ok. Comenzamos la primera pregunta. Esto se está cerrando ya por los 10.000 dólares. Primera pregunta. ¿Qué es un chambergo a Kevin? Sombrero. Un sombrero, eso es correcto. Un sombrero, muy bien. Próxima pregunta para los dos. ¿De qué ciudad norteamericana fue alcalde Rudolph Giuliani? Gabriel. Nueva York. Eso es correcto. Muy bien. Punto. Próxima pregunta. Según su acentación, ¿qué tipo de palabra es déficit? Kevin. Esdrújula. Esdrújula. Y eso es correcto. Correcto. Porque lleva la fuerza en déficit. 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 Me encanta lo de Raymond. Me encanta el personaje de Raymond. Próxima pregunta. ¿Con qué nombre se conoce a la cría y adiestramiento de palomas? A. Colombofilia. B. Apicultira. Gabriel. B. Apicultira. Colombofilia. Colombofilia. Le toca a Kevin. Kevin, te toca solo a ti, mi amor. Ok. Kevin. ¿Cuántos satélites naturales tiene el planeta Tierra? A. Cinco satélites. B. Un satélite. Uno. Un satélite. Y eso es. Correcto. Un satélite. Vamos a los dos ahora. Gabriel. Los dos. ¿Cuál es la moneda de curso legal en Ecuador? A. Kevin. ¿Quetzal? No. Dólar estadounidense. Le toca a mi amigo Gabriel. Gabriel. ¿Cuál es el continente con mayor superficie? A. A. Oceanía. B. Asia. B. Asia. Eso es. Correcto. Asia. Muchachos, sigue estudiando. Sigue estudiando. Vamos muy bien. Nos vemos mañana. Seguimos mañana. Nosotros. Vamos una pausa. Esto es Puerto Rico. Gana. ¡Gana! ¡Gracias!